Realmente estamos implorando por el agua, los pronósticos se están dando que es una niña, así que climatológicamente, más allá que tenemos un grupo de WhatsApp, donde nos dan el parte meteorológico, Alejandro Ojeda, que es una correntina, y nos está diciendo, bueno muchachos, les pedimos agua, les pedimos agua, y dicen, no va a dar, no va a haber, y si va a llover poco, y bueno, realmente hoy el maíz, y el temprano, que ya está en flor, es el periodo crítico donde se necesita el agua para la formación del mismo, igual que la soja de primera, realmente falta y mucha agua, y hay mucha escasez, así que es el problema más grave que tenemos hoy, en nuestra fábrica de cielo abierto. Se conformó la cooperativa ganadera de Chacabuco Limitada, en la cual el presidente de la misma es Guillermo de Gisnaola, el secretario José Luis Tedesco, y el tesorero Juan José Giordani. La misma, bueno, después de un tiempo de venir trabajando conjuntamente, con diferentes socios de la sociedad rural, en la cual se aunaban los esfuerzos para la esquila y la comercialización de la carne, y bueno, creo que era el puntapié inicial para comenzar esto en beneficio de los productores. Así que bueno, es algo bueno y estamos avanzando. Esta cooperativa en sí nace con ovinos, pero bueno, abarca todo, en su estamento abarca todos los aspectos de los ganaderos, o sea, ovino, bovino, caprino, cerdos, hasta camellio americano, sudamericano, perdón. Así que bueno, esa es la idea que abarca todo, y Pecuaria también, con la ayuda para compra de forraje y todos los insumos necesarios para la comercialización de los mismos. Que no solo termina con la compra para la forrajera, sino también para la comercialización de la carne. Esa es la idea, para hacer una faena conjunta, trozado, enfriado y distribución de la misma. Está creciendo bien, siempre existió la ovina, pero bueno, nosotros queríamos darle que el productor sea una producción anual, durante todo el año. No que se acuerde solamente para la fiesta de ese cordero, sino instrumentar esa carne en la cocina del ama de casa, de todos los días, de toda la semana, que no solo nos acordamos siempre, como decimos, el cordero al asador o alguna parrilla, pero bueno, instrumentar esos cortes de carne, que más allá que tiene sus beneficios, de omega 3 y su gran rango y buena calidad, porque es una carne pastoril. Así que esa es la idea, es meterla en el consumo del día a día. Estamos terminando, ya estamos a fin de año, y es 27, la verdad que terminamos las vacunaciones, también de Astosa, y estamos muy contentos de las vacunaciones de menores, en el cual el porcentaje de los mismos ha decaído muy poquitito, a comparación del año pasado, pero estamos bien, contentos, en el cual tuvimos, en este recuento que podemos hacer desde ahora, de este año, hemos hecho un montón de actividades, y bueno, y tratando de hacer nuevas cosas. Así que estamos en buen camino, espero. Que tengan un año nuevo, bueno, que no bajen las manos, los brazos, que sigan trabajando, apostando. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, lamentablemente, porque si lo vemos medio vacío, no vamos a ningún lado, y hay que poner garra, y bueno, se sabe, y tratemos que, buscar que siempre, uno en la parte gremial, de la institución, busca satisfacer a los socios, y no socios de los productores, porque cuando hacen las acciones, las hacemos en conjunto, para todo el mundo, pero bueno, siempre buscamos, o sea, reducir los impuestos, la carga impositiva, que sería algo elemental, igual que la reducción de las, la reducción de las, de las cargas de exportación, y que esperemos, a futuro, vamos a ver si podemos, reducir también los costos, de los insumos, de los fertilizantes, vamos a ver qué pasa, porque realmente hoy, está todo, realmente caro, y se duplicaron, y triplicaron los precios, de los insumos, así que bueno, esperemos un buen año para todos, que llueva, para poder tener una gruesa, si Dios quiere, así que bueno, para todos los socios, de la sociedad rural, y aquellos que no son, y todos los productores en general, y a la ciudadanía en general, bueno, un saludo, de la sociedad rural, así que, que tengan un buen año. Gracias.